Bienvenidos nuevamente a la sección del canal donde les cuento qué música anduve escuchando a lo largo del mes. Siempre aclaro que no es ni la mejor o la peor música del mes, ni un ranking, simplemente cosas que fui escuchando. Este video es especial porque vendría a ser el cierre del año, si hago uno de la música de diciembre, en todo caso saldría en enero del año que viene. Pero eso ahora no nos importa, lo que nos reúne hoy son discos como El Regreso a Pablo Alondra. Ella miró y yo también me saludo. Por si están fuera de todo el drama les cuento, él es un artista argentino cuya carrera se vio pausada producto de una disputa legal con su sello anterior. Por eso los singles que anticiparon este lanzamiento fueron todo un evento. Lamentablemente cada uno de ellos, como el álbum donde están alojados, fueron de lo peor que escuché en el año. Para empezar, apenas se siente como un álbum. Es un rejunte de géneros musicales populares con la intención de acaparar todos los mercados posibles. Por eso vamos a tener algo parecido al house, reggaetón, trap, pop punk y hasta cumbia completamente desalmada. Esto podría ser un dato anecdótico si al menos las canciones tuviesen algún tipo atractivo, pero no es el caso. Los instrumentales son genéricos a más no poder, las letras son básicas y monotemáticas. Salvo dos canciones, son todas sobre un amor imposible que conoció en el party. Lo cual es otro punto a destacar. Toma modismo de toda América Latina y muchas veces no se sabe ni de qué está hablando. Sumado a esto, las rimas son súper forzadas y ni siquiera entran en la métrica. Por eso todas las palabras suelen estar mal acentuadas o rima a cosas como cansas, de cansancio, con cansa la ciudad. Lo que sí, su tag me hace reír cada vez que lo escucho. En definitiva, las letras y las rimas ridículas terminan siendo evidencia de un problema más grande. Todo parece hecho de compromiso y para vendérselo a alguien. Las interpretaciones son aburridísimas y bastante cuestionables a nivel técnico. Los beats no tienen alma y el ritmo general del álbum es hiperdenso. Supongo que entiendo si a alguien le gusta algún que otro single, pero como álbum se me hizo imposible de escuchar. Mejor pasemos a hablar de otras cosas como un lanzamiento medio triste, la despedida de Brockhampton. Brockhampton es un colectivo de artistas importante porque prácticamente se formó y se popularizó gracias a internet. Sumado a esto, en el grupo estaba Kevin Abstract, el primer rapero abiertamente gay. Pero además cuestionaban un poco la lógica del rapero duro, hablando desde una mirada mucho más sensible. Tras una serie de eventos que terminaron afectando la dinámica del grupo, decidieron separarse y lanzar dos discos a modo despedida, de los cuales hablaremos a continuación. El primero de los álbumes es medio clickbait porque prácticamente es el proyecto solista de Kevin Abstract, donde nos contará su versión de por qué decidieron separarse. En parte tiene cosas destacables a nivel artístico y conceptual como Take It Back, un track con Guiño Sacañe que nos introduce a la obra, o Kevin hablando con risa sobre el futuro post-Brockhampton, haciendo referencia a estas comparaciones entre ellos y Wu-Tang. En sí me gusta el carácter introspectivo del proyecto, pero no creo que tenga mucho más para ofrecer. Hay canciones atractivas como Big Pussy, pero estructuralmente los tracks se sienten inconclusos tanto a nivel musical como narrativo. O sea, la idea es presentar información de forma fragmentada, pero resulta redundante y tedioso de escuchar. Para que este disco funcione, es necesario que haya algún tipo de progresión dramática. Creo que la última canción es donde Kevin mejor resume sus sentimientos respecto de la banda, haciendo que el resto del disco se sienta como una introducción innecesariamente larga. A todo esto, no sé qué pensará una persona ajena en la historia de Brockhampton, el 80% del álbum son mensajes crípticos sobre personas que no conocemos más allá de su papel dentro del grupo. Por eso les propongo pasar al segundo álbum donde finalmente aparecen los otros miembros. Hasta donde sé, el álbum es una conexión de V-Size que no llegaron a estar en su álbum anterior, Rock Runner. Por eso vamos a tener canciones como FMG o New Shoes, que retoman un poco ese sonido eufórico y experimental que los hizo populares. Lo que tiene este disco es que efectivamente se siente como un rejunte de cosas. Si bien nunca hicieron discos mega conceptuales, siempre había algo unificando el proyecto y cuando no era así, estaba lleno de hitazos que funcionaban por sí solos. Acá no creo que pase ninguna de las dos cosas, salvo por canciones como Keep It Southern. El resto del disco lo único que hace es dejarme confundido, como pasa en Man of the Moon. En parte me gusta la onda general del track, pero me distrae que la voz esté todo el tiempo compitiendo con la batería en la mezcla. Que ese es otro problema, las voces en muchos sectores del álbum están mezcladas de la peor forma posible. Lamentablemente ambos terminan siendo lo peor que sacó Brockhampton. Si hay momentos disfrutables es porque tenemos un colectivo de personas mega talentosas trabajando en el proyecto. Pero ahí está el centro de la cuestión. La decepción viene por ese lado. Hicieron discasos y cerrar una discografía así se siente raro. Planeo hablar de esto en un futuro, así que prefiero pasar a discos más célebres como lo nuevo de BB. Por si no la conocen, BB es una cantante coreana que salió de SoundCloud y hoy en día está trabajando en conjunto con el sello ADR Rising. Por eso su nombre está resonando bastante en occidente. Si les interesa, hice un video sobre ella. Si no, se quedan acá para hablar de su último lanzamiento. El disco es raro porque no se entiende bien hacia dónde va, en contraposición con su álbum anterior, donde hasta los videos musicales seguían una línea narrativa. Acá puede pasar del trap y DM a lo que internet llama neoperreo. No sé si lo que voy a decir es una pavada, pero el instrumental parece sacado de Postmortem de Dillon. Capaz que la magia de internet unió a BB con Dillon. Si es así, que colaboren. Este costado fiestero es lo que más me gusta del álbum. Canciones como Animal Farm no me atraen mucho que digamos. Suena como música sacada del soundtrack de 50 Shades of Grey. Con eso aclarado, el álbum está lleno de momentazos, como la transición entre Motospeed y Sweet Sorrows Mother. Dicho sea de paso, este track está buenísimo. También tenemos potencial de hitazos como Low Life Princess, donde hace un trap medio sexy. Sacando los temas que me gustaron, la experiencia de escuchar el disco no es tan satisfactoria. Las partes chill pierden fuerza en comparación con el resto de los tracks, principalmente por los instrumentales. Además, el cierre del álbum es rarísimo. Parece la antesala de un anime. Recomiendo darle una oportunidad a este proyecto. Siempre me preguntan por artistas coreanos por fuera del K-pop. Y bueno, acá tienen una. Continuando por el lado de Corea, tenemos el regreso de Red Velvet. Este fue un lanzamiento bastante esperado, porque en su EP anterior dejaron la vara muy alta, gracias a su fusión entre algo semi-hyperpop y una obra de Bach. Recomiendo escucharlo si no lo hicieron. La cosa es que, no sé si superaron ese track, pero nos dieron un EP interesante. El single del álbum tiene momentos destacables en los versos, dado que retoman algunos sonidos de su antecesor, pero el estribillo me parece muy cargado. Hay demasiados elementos sonando en simultáneo y nos distrae de sus voces, cosa que no pasa en el resto de EP. Por un lado vamos a tener R&B, al cual nos tiene acostumbrados Red Velvet, como en Bye Bye y Celebrate. Los llamativos del EP son los tracks donde incorporan algunos elementos del hip-hop, como en On a Ride y Zoom. Lograron una mezcla interesante entre este sonido medio sofisticado con rap y pop super alegre. Sacando algunas decisiones de la mezcla, creo que es un buen EP. Me llama la atención cómo siguen explorando nuevos caminos con el grupo, en sus 7 años de trayectoria, jamás se quedaron con un sonido solo con intenciones de vender. Con todo lo capitalista que puede ser el negocio, se nota la dedicación y el cariño detrás de cada lanzamiento. Después hago una mención rápida al nuevo EP de Itzy. Este es un EP corto, pero con algunas cosas destacables. Uno de los singles tiene ese ahorro atractivo, me gusta la mezcla entre el pop exagerado de Itzy y elementos EDM, aunque hay una parte que parece una referencia al Joker de Nolan y se me hace incómoda. Personalmente me gusta más cuando hacen dance pop pegadizo con Boys Like You. Hasta donde tengo entendido cierto sector de internet, odio esta canción y jamás entendí por qué. Casi nadie está haciendo pop divertido sin muchas vueltas, al menos a nivel mainstream. Creo que la última artista haciendo esto fue Katy Perry y fue hace como 10 años. No tengo mucho más para decir del EP porque son 4 canciones y solo se sostiene por los singles. Por eso les propongo pasar a hablar de una banda tan jazzera como psicodélica. The Comet is Coming es una banda de jazz fusión o New Jazz. Desconozco las etiquetas correctas porque lamentablemente no soy tan cercano a este género, pero etiquetas aparte estamos aún de un discaso. Lo que me gusta es como todo muchos códigos del EDM para hacer canciones que podrían ser bangers, pero interpretadas desde la frescura del jazz. También tenemos tracks como Pyramid, donde mezclan jazz con dubstep al estilo Digital Mystics o Scream. Está buenísimo escuchar lo que puede aportar el jazz a estos géneros más experimentales de la electrónica y viceversa. Se nota que realmente conocen y entienden a toda la música a la cual hacen referencia. Después vamos a tener momentos más etéreos y relajados como Luzi Dream o Feeling Expansion. No sé qué más decir del álbum sin ponerme a detallar qué pasa en cada track. Lo mejor que puedo hacer es callarme y decirles que vayan a escuchar este discaso. Es como estar en una rave yacera temporal donde el oyente es transportado por distintos pasajes soníricos. Y ya que hablamos de Psicodelia, tengo un segmento especial. Decidí escuchar los 5 discos que fue sacando King Gizzard a lo largo del año y pasaré a comentarlos medio por arriba. Lamento no poder hacerles una reseña más en detalle por cuestiones de tiempo, pero bueno, por lo menos les dejo las recomendaciones. Primero tenemos Made in Timeland, un álbum con dos tracks, los cuales duran exactamente 15 minutos cada uno. En este hacen una especie de DJ set con elementos de prog rock medio místicos donde un elemento que atraviesa todo el álbum es el sonido del reloj. Es como mezclar Time de Pink Floyd con alguna rave medio oscura. Honestamente, me gustó muchísimo. La propuesta en sí es creativa y la ejecución es fantástica. A este álbum le sigue Omium Gatrum, el cual es el más largo de los 5 y al mismo tiempo el más complicado de seguir. En parte está bueno porque todos los elementos que hacen interesante a King Gizzard están ahí, pero es medio un compendio raro de géneros musicales. Por si no lo sabían, un chiste recurrente a lo largo de internet es su capacidad de cambiar de género musical de la nada. Por eso van a pasar del thrash metal al hip hop. Está genial la variedad, pero como experiencia de álbum, no sé si me gustó tanto como el resto. Avanzando en la lista está Ice Dead, Planet Lungs, Muncherons and Lava. En este la psicodelia es usada para narrar una historia apocalíptica sobre cómo nos terminamos convirtiendo en un mega hongo. De ratos me hace acordar Evangelion por el tono de los instrumentales. Lo interesante es que el título es una regla memotécnica para recordar los 7 modos de escala mayor. Por eso los tracks son sesiones de jam en cada una de estas escalas. Más allá del dato nerd, está buenísimo el resultado porque el álbum termina cerrando y encaja perfectamente con las letras medio apocalípticas. Avanzando en la lista tenemos Laminate Deming, la continuación de Made in Timeline. De hecho, el título es un anagrama de Made in Timeline. La cosa es que otra vez tenemos dos tracks que duran exactamente 15 minutos cada uno. Algo que, a diferencia de su antecesor, en este son ellos jammeando mientras juegan con el absurdo. De ahí viene el título del álbum, que vendría a ser algo así como Jeans Naminados. Este disco junto a su antecesor creo que fueron los que más me gustaron. Como ya les dije, cuando se meten con varios géneros musicales me cuesta mucho seguirles el hilo. Acá está todo más integrado y cada track es buenísimo de principio a fin. Y por último está Change, datazo. En la etapa hay un tipo con la camiseta de boquita. Este álbum me suena mucho más radial en cierta forma, o sea, salvo el primer track que dura como 13 minutos, el resto tiene una estructura más pop, aunque incluso si segmentaran el primer track podrían hacer un quitazo. A nivel sonoro puede que sea al menos experimental de los cinco, porque se queda más o menos siempre en el mismo género musical, pero es uno de los más accesibles si se quiere. Sigue teniendo cierto grado de complejidad, pero es mucho menos demandante. Y por último, como bonus track, tengo el EP que sacaron con Tropical Fagstorn. Este es un EP donde sueldan su creatividad para hacer una obra lisérgica con cierto tono excéntrico y aterrador. O sea, tiene un componente satánico, pero no se entiende bien qué tan en serio se lo están tomando, y ahí está lo bueno. De los seis que acabo de mencionar, creo que es mi favorito, aunque lo tomo por separado porque es un EP. La verdad que me sigue sorprendiendo como una banda es capaz de sacar tan buen material y tan variado como si nada. Honestamente, disfruté mucho escuchando los cinco álbumes, y todos por distintas razones. Por eso, les recomiendo no dejarse intimidar por la vasta discografía de King Gizzard. Agarrando álbumes al azar, es probable que terminen escuchando un discaso. Pasando a otros artistas que no sean King Gizzard, tengo lo nuevo de West Side Jam. Este es otro de los lanzamientos para sumar a la seguidilla de éxitos que vienen sacando en Griselda Record. Si les interesa la historia de este sello, les recomiendo el video que hizo Lukuma. Lo que me gusta del sello es su capacidad de retratar la vida criminal de forma creíble, o mejor dicho, verosímil. Tanto West Side Jam como Vinny the Voucher o Kong Wenday Machine suenan como personas excluidas de la sociedad que encontraron el éxito por fuera de la ley. Cuando rapean, lo hacen como personas que lo vieron todo y no dudan a la hora de salir a los tiros. A todo esto deberíamos sumarle la construcción atmosférica de los beats, ya sean los beats prácticamente drumless, los samples sucios, o los sonidos de bromatopeyas de tiros o esos gritos de fondo. Todo ayuda para construir esa sensación de locura. Lo único malo que se me ocurre para señalar del álbum es la barrera del idioma. Siento que parte del encanto es como el tono de las interpretaciones complementa la parte lírica. Así, todo sigue siendo un trabajo digno de su atención. El clima general de la obra y las interpretaciones convierten el disco en una experiencia tan aterradora como atrapante. Y para terminar tengo otro álbum de hip hop bastante aterrador. El último trabajo de Backwash. Nuevamente Backwash viene con un disco de hip hop industrial lleno de contenido político donde va a explorar los aspectos más oscuros de la sociedad, narrados de forma cruda y sin vueltas. Se podría decir que la tensión racial, la depresión y la transexualidad son temáticas que atravesan todo el proyecto, aunque tal vez no están tan explícitas como en álbumes anteriores. Acá, por ejemplo, recurre a imágenes bíblicas como en Vivanda, donde hace una representación bíblica de la muerte tanto a nivel lírico como musical. En un momento se amplía Mozart para terminar de cerrar la idea. Lo que noto en este proyecto es que la parte lírica es medio confusa y críptica porque hay una mezcla de datos biográficos de Backwash con eventos históricos. Es necesario prestar bastante atención para detectar los saltos temporales y los cambios de punto de vista. En lo que respecta a los beats, son tan buenos como siempre. Es una mezcla de hip hop industrial con metal del más extremo. Está bueno porque el sonido es visceral, pero en el sentido más literal de la palabra. Hay mucho de lo corporal en la interpretación, lo cual es interesante porque el tema del cuerpo es un punto de conflicto a lo largo de su discografía. Si me baso solamente en cuestiones artísticas, este disco es mega recomendable. Ahora, por los temas que trata, puede ser chocante y fuerte. Así todo creo que termina siendo su trabajo más accesible, al tener toda esta parte bíblica no es tan impactante como los anteriores. Pero si lo escuchan, entiendan que es una experiencia fuerte. Y con eso se termina el año, por lo menos para esta sección. Videos seguiré sacando. Gracias por acompañarme a lo largo de estos meses. La verdad que hacer estos videos me ayuda para seguir encontrando música nueva. De momento me despido, no sin antes agradeciéndole a la gente que se hace miembro del canal y hace un aporte económico todos los meses para que este canal pueda seguir existiendo. También le agradezco a quienes hacen ahí donaciones por Mercado Pago o con ese botón que dice gracias ahí abajo en los videos de YouTube. Es exactamente lo mismo para mí. También le agradezco a quienes comentan, comparten los videos o me siguen en redes sociales y todas esas cosas que ayudan muchísimo para que este canal pueda seguir existiendo. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene donde tendremos nuevo material.